Las arañas son fascinantes criaturas que exhiben una amplia variedad de comportamientos intrigantes. A pesar de sus connotaciones temibles, su comportamiento es crucial para el equilibrio de los ecosistemas. Las arañas son artrópodos que pertenecen a la clase aracnida y se encuentran en casi todos los hábitats del mundo. Su cuerpo se divide en dos segmentos, el cefalotórax y el abdomen, y generalmente tienen ocho patas. Una de las habilidades más sorprendentes de las arañas es la producción de seda. Utilizan sus glándulas de seda para tejer telarañas con funciones diversas, como la captura de presas, la creación de refugios y la reproducción. El proceso de apareamiento en las arañas puede ser intrincado y, en algunos casos, arriesgado. Los machos a menudo deben realizar una danza de cortejo para evitar ser confundidos con presas por las hembras, que ocasionalmente los devoran después del apareamiento. Algunas arañas, como la viuda negra, son conocidas por el comportamiento canibalístico de las hembras hacia los machos después de la cópula. Este fenómeno no ocurre en todas las especies, pero es un aspecto intrigante del comportamiento reproductivo. Las arañas son depredadoras expertas, utilizando su seda para tejer redes que les permiten atrapar insectos y otros pequeños animales. Algunas especies, como la araña saltarina, son conocidas por cazar activamente, saltando hacia sus presas con una precisión sorprendente. La maternidad entre las arañas varía considerablemente. Algunas depositan sus huevos en capullos y los abandonan, mientras que otras muestran cuidado maternal, llevando los huevos consigo o incluso cuidando de las crías recién nacidas. Las arañas también son conocidas por realizar comportamientos de mimetismo y camuflaje, adoptando formas y colores que les permiten fundirse con su entorno y evitar a los depredadores. Aunque a menudo se les teme, las arañas desempeñan un papel esencial en el control de poblaciones de insectos y son vitales para el equilibrio ecológico. Su diversidad de comportamientos muestra la increíble adaptabilidad de estas criaturas en el mundo natural. Las arañas, miembros intrigantes del reino animal, exhiben una diversidad de comportamientos que revelan su ingeniosa adaptación al entorno. Sin duda, estos arácnidos destacan por sus habilidades únicas y su impacto en el ecosistema. Exploraremos más aspectos interesantes de su comportamiento. El proceso de muda, o exoesqueleto, es fundamental para el crecimiento de las arañas. A medida que crecen, deben desprenderse de su caparazón externo rígido para dar paso a uno nuevo y más grande. Este fenómeno es crucial para su supervivencia y adaptación continua. Las arañas sociales, como las arañas sociales africanas, desafían la percepción común de estos arácnidos como solitarios. Estas especies viven en colonias complejas, compartiendo tareas como la caza y el cuidado de las crías. La técnica de bungee jumping es empleada por algunas arañas para cazar. Estas arañas, como las del género Portia, son capaces de lanzarse desde un punto elevado utilizando un hilo de seda, atrapando a sus presas en el aire. Este método demuestra una impresionante destreza táctica. Las arañas cueva, como la araña lobo, son conocidas por su comportamiento de emboscar a sus presas. Estas arañas cazan activamente, acechando a sus presas y persiguiéndolas en rápidos y sigilosos ataques. La capacidad de algunas arañas para regenerar sus patas perdidas es sorprendente. En caso de amputación, ciertas especies pueden regenerar completamente una nueva extremidad, un fenómeno raro en el reino animal. Algunas arañas migran considerablemente en busca de mejores condiciones ambientales. La araña bananera, por ejemplo, es conocida por viajar grandes distancias en la atmósfera mediante hilos de seda, aprovechando las corrientes de aire para desplazarse. Las arañas orbiculares, que tejen elaboradas telarañas en forma de espiral, realizan rituales de renovación diarios. Desmontan y reconstruyen sus telas regularmente, lo que no solo les permite atrapar presas frescas, sino que también mantiene la integridad estructural de la red. El mimetismo floral es una estrategia asombrosa empleada por algunas arañas cazamoscas. Estas arañas adoptan la apariencia de flores para atraer a los insectos y, una vez que la presa se acerca, lanzan un ataque sorpresa. Estos comportamientos destacan la diversidad y la complejidad de las arañas, revelando una gama impresionante de adaptaciones que les permiten prosperar en una variedad de entornos y desafíos ecológicos. Las arañas tienen hasta ocho ojos, pero su visión puede variar entre especies y algunas dependen más de otros sentidos, como el tacto y la vibración de las telarañas. Algunas arañas, como la viuda negra, son conocidas por practicar el canibalismo después del apareamiento, donde la hembra puede devorar al macho. Existen arañas que pueden vivir en el agua, construyendo burbujas de aire en su abdomen para respirar mientras se sumergen. Las arañas utilizan la seda para diversas funciones, como la construcción de telarañas para cazar, la creación de refugios y, en algunos casos, para envolver a sus presas antes de comerlas. Aunque la mayoría de las arañas son carnívoras, existen algunas especies vegetarianas que se alimentan principalmente de polen y néctar. Las arañas no tienen músculos en sus patas. En cambio, utilizan la presión del fluido corporal para extenderlas y contraerlas. Algunas arañas, como las del género mirmarachne, imitan la apariencia de hormigas para evitar a los depredadores. Las arañas pueden regenerar patas perdidas durante las mudas, un proceso conocido como regeneración autotómica. La araña seda dorada, néfila, es conocida por tejer algunas de las telarañas más grandes, llegando a varios metros de ancho. A diferencia de los insectos, las arañas no tienen antenas. En su lugar, dependen de sus pelos sensibles para detectar movimientos y vibraciones en su entorno.